El paso de la calle Chilchupán hacia la avenida Jerusalén fue oficialmente habilitado este domingo por las autoridades del Fondo de Conservación Vial. Asimismo hemos logrado ya colocar la carpeta de rodadura del acceso hacia el redondel, que es una colocación de 20 centímetros, es decir, aquí le estamos dando condición a toda la carpeta de rodadura para más de 20 años. Además, el director ejecutivo del FOBIAL inspeccionó los avances de la construcción del túnel del redondel Naciones Unidas, que es la etapa final del paso multinivel. En la parte techada, que son los 123, se ha hecho ya una finalización total y estamos únicamente en la etapa final del acceso hacia el túnel. La colocación de la carpeta de rodadura del concreto hidráulico del puente está concluida, solo estaríamos esperando que logre la resistencia adecuada, que es lo que corresponde a esta semana, así como la señalización horizontal y vertical que tendrá esta nueva obra. Las autoridades prevén que a finales de este mes estará listo el tramo del túnel que conecta la avenida Jerusalén con la carretera Panamericana. Informo para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.